¡Hey! Vídeo aquí, hola depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, tengo aquí un par de novedades, no sé si... Imagino que debería haber publicado ya el vídeo donde os enseño lo que he estado haciendo un rato que es picar obsidiana como un subnormal con este pico tan chulo de eficiencia A4 que había conseguido pero hay algo que no se ha grabado y me ha dejado el culo muy torcido y roto y es que yo estaba más o menos por esta zona no te sé decir y... he empezado a ir a un... slime botando pero antes de ir para arriba, porque vamos a delimitar estos dos chunks porque... a ver, ponemos F3G, ¿veis? he ido por aquí más o menos, así que puede ser de aquí o de aquí vale, pues antes de delimitar estos dos chunks que no va a ser nada difícil vamos a coger piedra normal y a tomar por culo mira, fuera vamos a coger una cosita que he visto y que me ha molado mucho ahora lo veréis, ahora lo veréis se trata de esto cuando estaba por aquí que habéis visto que he picado un montón de sitios que patatín, que patatán me he metido por este pasillo y... uuuh... mira lo que ha venido así que le vamos a dar con mi querido pico puto amo 2.0 el afortunado y vamos a ver que saco yo de estos 3 menas de diamante no llevo ninguno, ¿eh? uuuh... tengo que hacer hueco mmm... fuera lana vale de momento 3 4 6 ¡ah! me encanta ¡ah! que gusto coño y ahora vamos a hacer una cosa ese chunk como no sé muy bien de qué cojones es voy a ir para arriba más o menos desde donde he marcado me cago en tu puta madre con las antorchas de los cojones joder ¡ah! que tiro yo que sé venga, tiro la madera normal que madera me sobra y vamos a ir para arriba espero que no me caiga la más encima tengo miedo tengo un poco de miedo la verdad no os voy a negar pero yo he ido al puto slime por aquí cerca o sea, estoy segurísimo tiene que haber alguna cosa o algo por aquí en algún lugar ¿dónde? no lo sé exactamente aquí aquí mejor no sé exactamente dónde pero ¿dónde está el zombie? el miedo de zombie se supone que está encima mío me cago en... ¡oh! por eso odio esto ¡bum! joder macho todo que te den por culo ¿vale? no voy a ponérmelas ahí a no ser que esté picando porque si no es una puta mierda me mosquea la verdad me mosquea y mucho mira ya que estoy pillo el york nos ha jodido ni que fuera gilipollas ¡ja ja ja! bueno subiré y limitaré estos dos chunks y yo que sé igual me pongo algún día a vaciarlos o alguna mierda así para ver si veo que aparezcan slimes pero tío ¿cómo estoy debajo? estaba en en una mierda de capa mínima ¿no? madre mía estoy rodeado ¡eh! cueva venga va a ver si hay suerte y pillamos aquí un puto slime de los cojones a atado por culo ¡gilipollas! ¡eh! ¡je ja! jodo eso sí ponerse a vaciar un chum no es tarea sencilla ¿eh? ¡eh! me van a joder joder genial a atado por culo a la cascala tío esto está esto está invadido ¿qué pasa? ¿dónde coño estoy? uff tengo ni puta idea ¿dónde cojones he ido a parar? pero bueno no es un buen sitio eso estoy segurísimo vale no parece tan mal no está tan mal mira esto corre 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 no tengo comida no me jodas no ¿por qué? qué desastre dios qué mal qué mal qué mal qué mal qué montón de hierro ¿no? joder hostias tu puta madre que me mata que me mata que no no me mates cabrón joder hijo puta hombre de atrás ya no me puede venir nadie ¿no? no 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 puede venir nadie hijo de puta todo por buscar un puto slime que encima igual no es de ni de este chum ¿sabes? pero bueno hasta luego lo he tirado ¿por qué me inclino? si no veo si mi campo de visión es la pantea ¿por qué me inclino? sí yo tampoco lo entiendo más cueva estoy jodido voy a tener que comer esta mierda satúrame dame comida hijo puta joder qué mal qué mala idea debería volver a bajar e irme por el camino adecuado ¿verdad? siempre puedo hacerlo de arriba abajo qué desastre qué desastre vamos vamos subo un poco más de vida puta carne podría de mierda y el mal que da coño estoy arriesgando mucho posiblemente me arrepienta de hacerlo pero bueno aquí el que no riesga no gana ¿verdad? o eso suele decirse no sé hasta qué punto coño tututututututut chist au hijo de puta intentémoslo otra vez no 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 es una buena idea No es una buena idea Vamos a ir para abajo Vale, vamos a quedarnos con la ¿Dónde cojones estaba yo picando? Vale Vamos a quedarnos con la altura más o menos Y con eso nos guiaremos ¿Vale? Yo creo que es la mejor opción, la verdad ¡Au! Ven ¿Qué es? ¿Qué chun es? Chun 1.10 Bueno, 305 192, 305, 192 Bueno, pues está en lo de casa, la verdad Eh, un momento Que lo apunto 305, 192 305 No he mirado lo de en medio, pero me da igual 192 Chunks Slime Oye Tenía ganas de eso, tío Con los Slime mola Se pueden ver muchas cosas Bueno, muchas cosas, ¿no? Pistones pegajosos Eh, perdón Y cuerdas No es tanto, pero Mejor que nada Es Me voy para casa por aquí Porque si no Me voy a cagar en la puta de los Remilpario Vámonos Necesito comida Ya Bueno, y ahora Bueno, y ahora cuando Suba y descansemos Guardé los diamantes Obviamente Nos iremos a buscar Los chunks de spawn Los spawn chunks ¿Vale? Porque quiero Quiero, quiero, quiero Y sube Ay, mi nariz Quiero Ir hasta allí Y Marcarlos Y tenerlos fichados Para Hacer una granja de hierro Sí, señor Para que esté fundiendo continuamente Luego mi idea era Coger Intentar hacer un camino de vías Yo no sé Y si le pongo un hilo de restón al lado Debería de mantenerse esos chunks cargados Para que vaya y venga la carretilla La verdad es que no me acuerdo Creo que eso lo han cambiado un par de veces Y Es un poco puñetero Pero bueno Lo raro es que estando tan cerca No haya visto yo ningún slime más No sé Eso es cuando estaba antes Intentando Quitar y ponerlo De ver los chunks ¿Vale? No me lo tengáis muy en cuenta Comida, por favor Comida Va Te lo cambio por esto ¿Vale? Uf Gloria ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Estás tonto o qué? Gloria bendita ¡Hala! ¿Quema eso? Diamantes Joder Ya tengo 17 diamantes No es moco de pavo Y la obsidiana la vamos a guardar aquí De momento Tengo 3 stacks Y 7 Vamos a hacer la La mierda esta Primero vamos a comer Antes de que me dé un chungo Piba Puta mierda esto Joder Que delicadas son las putas Planchas de madera Jojones Bueno Esto era Si no recuerdo mal Así, ¿verdad? Me parece recordar Que de hecho No estoy muy lejos De los spawn chungs ¿Eh? Así que Igual el camino No es tan largo Nos preparamos Vamos a Debería irme por ahí A matar más bichos Para tener comida O Recoger algún cultivo Que también podría Sería un puntazo Pero bueno Soy así de especial Debería de plantarme aquí Las Las estas ¡Hop! ¡Auch! ¿Vosotros qué? ¿Tenéis hijos o no tenéis hijos? Mmm Joder Que esta gente No sé qué le pasa No será que cuando Voy a hacer un experimento ¿Vale? Voy a tapar Esto Porque igual Igual caen aquí los niños Y se caen por el Por el agujero del Pistón Porque al ser medio cuadro Y ellos ser chiquitines Pues yo que sé Igual les afecta de esa manera Vamos a marcar Esos chunks Que hemos visto antes Eh Eh 305 192 Bueno No está tan lejos Pero tampoco está cerca A ver No Coño Pues está aquí Está aquí mismo Ahora No está subiendo Coño Para allá Ah pues Hostia Por ahí no he explorado mucho A ver si va a ser una zona de De slimes Y yo aquí haciendo el gilipollas ¿Sabes? 305 Vale De hecho Esta cueva puede que conecte con Con ese chunks Ya lo miraremos Ahora vamos a verlo 305 Va Oh Animalicos Luego les pegaron un par de hostias Jejeje Vale 305 Y 192 Pues son estos A ver Organización Por favor 81 192 Interesante 192 305 Ok Vale Son estos Vamos a marcarlos Por dentro Lo putado es que igual Podría ser encima este ¿Sabes? Bueno vamos a marcarlos todos Oye Yo que sé Algo sacaremos en claro Después de marcarlos Nos iremos pues a A lo otro No son tan grandes Son por 16 No debería de ser El mayor problema A ver Ahí terminas ¿Verdad? Vale No termina muy lejos Está bien Aquí Perfecto Hop ¿Dónde vas tú Gilipichis? Anda Cascala Y Hasta Aquí Este es uno De los posibles ¿Ok? Jodo Como tenga que ponerme aquí A vaciar cual es cual Me voy a morir de asco Hostia puta Flipas Pues encima no tengo suficiente Para marcar ¿Sabes? Pero bueno Algo haremos Coño ¿En serio? ¿No puedo? ¿Hasta que no quite la florecilla? ¿Qué me estás contando? Joder Estoy tonto ¿Eh? Joder Macho Y no tengo más Obviamente Bueno Más o menos Me quedo un poco con la idea Debería de Marcarlo De otra Alguna Otra manera Vamos a hacerlo así Venga va No es la mejor idea Pero bueno Tampoco es tan mala Tío Soy la polla Putos chunks Son cuatro lo que tengo aquí Bueno Vamos a ponerle aquí Una antorchica Y vamos a comernos un pollo Y vámonos a ir a buscar Los que hemos dicho ¡Ay! ¿Hacia allá? Vale Luego me apuntaré las coordenadas Y ya está Joder Quita Quita Yo sigo pensando Que no era muy lejos Pero igual me equivoco Carne Me gusta la carne Seguimos por aquí No está No está tampoco Muy en diagonal ¿No? Perdón Bueno no Me lo voy a dejar puesto Lo de visualizar chunks Hostia Me vine por mar No me acuerdo Hostia No me acuerdo Bello mierda A ver Au Au Duele O sea pues no es tan lejos Yo pensaba que igual estaba más cerca Uff Bueno cuando los tenga ya fichados Ya solo tendré que Pensar en Como montarlo Tampoco está tan lejos Pero bueno Si en diagonal Uff Eh 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 Tira para arriba Capullo ¿Qué cojones haces? En parado Hostia Y no pase por la aldea esta Hola Hola ¿Queda otro aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Dónde has salido? ¿Has aparecido espontáneamente? Madre mía Estos aparecen así Por arte de magia O algo así Putos aldeanos Eh Oh Oh que bueno Oh si Pues si 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 Este es el punto Este es mi spawn chunk Joder pues No estoy tan lejos de mi casa Igual la casa la tengo en los spawn chunks Es que no se cuanta cantidad de spawn chunks se cargan Cuantas cantidades hay cargados por defecto Pero bueno Aquí es un buen sitio de hecho Si Vamos teniendo ahí ese aldeano Igual puedo sacar algo de provecho Ahí Es mal que tengo caído de pluma Que si no Porque no se Pues ahí se me han roto los pantalones Y todo Tengo que renovar la armadura Pero ya Creo que me la empezaré a hacer ya de diamante Seguramente Será lo mejor Y pues ya que estamos Nos vamos a llevar a este hombre Nos ha jodido Exacto ¿Lo vas a dejar aquí solo? No hombre no Eso sería muy cruel Hostias Tú Aldeanoide Jo Aldeano de los cojones ¿Dónde vas? Eh Tú vente conmigo Confía en mí No te deformaré Creo O lo intentaré Pero Pero me cago en tu padre Aldeano Joder Estate quieto Pero que no te he pegado ¿Qué para la barca? Gracias Coño Bueno Menos mal que las barcas estas son anfibias ahora Porque si no Me voy a cagar por la pata abajo Ay ¿Dónde estaba la salida? Por ahí ¿no? Por cierto Bueno ya tengo Eh Espera 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 Espérame aquí un momento ¿Vale? No te preocupes Enseguida luego Spawn point Bueno me lo puedo hacer en cualquier zona de estas Que me la pego Capullo Spawn point 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 Si básicamente Si Es aquí Pero bueno Lo mismo me da Por un centímetro más o menos Un momento eh A ver Eh 10 68 7 Joder ¿Qué pasa? ¿Están cerca del 0 0 0? Pues esta vez ha coincidido 10 68 7 10 68 7 10 68 7 Joder 10 68 68 7 Aprox No necesito mucho más Eh Spawn Spawn a secas Seca Spawn Guardar Y continuamos Pues nada Vamos a llevarnos a ese aldeano Y yo creo que ya Pues aún No he estado acá Aprovecho hasta acá A este capítulo Coño Os lo juro eh Alguna vez me estoy planteando Si hacerme un canal Porque para mi es más fácil Llevarnos con la barca Y ya Tirar millas No queda nadie más por aquí ¿Verdad? No queda nadie más Me sorprende que haya alguien Aún de hecho Pero bueno A ver si te vas a subir Tú también No es un de la barca Joder Que tanto peso No sé yo si aguanta Vale ya está De puta madre Por aquí no es Vale es por aquí El canal que hice Vale ya Ya me ubico Ya Ya me ubico Depredadores Pues además viene de puta madre Que sea al lado de la aldea Eh Bueno De puta madre No sé si Para hacer la granja de hierro De hecho podría Es que no sé si Me convendría dejar ahí La aldea o no Supongo que no Porque entonces Se me volverá loco Y aparecerán los Ah si Los subtítulos me los puse Porque digo yo Estoy oyendo un slime Y me puse los subtítulos Y ponía Slime aplastándose Y yo Uh ¿Dónde? No lo he llegado a encontrar ¿Lo habéis visto vosotros? Yo no Así que igual lo que hago Es ponerme a escarbar Como un cabronazo E intentar Hacer algo Bueno chico Si yo te dejo aquí En la barca Me voy a dormir Un segundo rápidamente Porque tengo La casa al lado No por otra cosa No hay ningún peligro ¿No? Vámonos rápidamente Por si acaso Vamos 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 Que los aldeanos Son demasiado Deliciosos Para los zombies Eh No No por otra cosa Vamos Vamos para abajo Rápidamente Espero no haberlo perdido Ni nada Está bien De puta madre Lo he dejado solo un momento Así que Aldeano Vente para acá Ven 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 aquí Ven Si si dirígete hacia la aldea Que va a ser donde te vas Aquí a encerrar Vamos a ver Chiquillo Vente Tú Tira para acá Yo Tú sígueme Hazme caso Vas a estar bien Confía en mí Bueno Depende No sé si es bueno O no es bueno Confiar en mí Pero Los demás Están vivos Es la mejor garantía Que te puedo ofrecer ¿No? Pues hala Tira para adentro Tira para adentro Tira Tis Hala Hasta luego A ver que cosas tiene este hombre Este era un carnicero 17 de cerdo crudo Qué chungo Necesitaría una granja de animales Pero lo que viene siendo Ya de ya ¿Y vosotros qué? ¿Os amáis o no? ¿Con qué pasa? Porque estos dos tíos no 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 lo entiendo Ay Pues da vergüenza ¿Qué? No sé No sé por qué No funciona No veo No veo amor En vuestros ojos No veo amor Y eso me disgusta mucho Coño En fin El carnicero Es que no No sé Vamos a Mena Como me quedan 10 minuticos Vamos a ir a donde los Slime Bueno A donde oí el slime Vamos a delimitarlos Con esta carne que tengo Me voy a morir de asco Porque soy un puto desastre Joder Yo lo siento Pero creo que voy a tener que Coger prestado Un poquito de zanahoria ¿Vale? Para por lo menos Tener algún cultivo ahí Yo te lo planto ¿Vale? Tú tranquilo Esto ya lo arreglaremos No te preocupes Queda feo Lo sé Lo siento No tengo arena ahora mismo Voy a ir a plantar las zanahorias arriba Y a ver si Yo que sé Ah El de las puertas Vale Que no creo Yo puse otras puertas Que no son las típicas de aldea Pero vamos No debería afectar en absoluto Eh, no ¿Qué hago? Estoy tonto Ah, sí Oro Hierro Y preparemos la comida ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Soy un puto desastre Tío, un puto desastre Joder No me lo tengas muy en cuenta ¿Vale, colega? Te lo dejo a ti Lo dejo en tus manos Sé que Sé que cubrirás todo esto No te preocupes Yo así tengo para plantar Claro Ahora Ya va Ya va a tu folla Ué Mis cultivos Hijo de puta Perdón Yo no he sido No sé nada Ha sido uno que pasaba por ahí Algo hace No satura mucho Pero por lo menos llena Vale Vamos a plantarlas Para tener más Para tener algún medio de alimento Asegurado Porque es que el pan es una mierda Porque tienes que Volver a prepararlo Que pereza Y me parece que tampoco Da mucha saturación Así que no sé siquiera Si merece mucho la pena Por cierto Podría yo Creo que lo voy a hacer Artificialmente ¿Vale? Voy a quitar el adorno Este que os enseñé Que no me No me hace especialmente falta Queda guay y tal Todo eso Pero Me vienen de puta madre Los polvozos Estos Oh yeah Hostia terrible Uy Que miedo Digo ya la he cagado Pero no Vamos 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 Si total Si quiero hacer más Cubos de hueso Tengo cubos de hueso Hechos Que antes me he tenido Un rato ahí Fuera de cámara Juntando Huesos Polvo de hueso En cubo Porque es que No se me ocurría Nada mejor que hacer con ello La verdad O sea No por otra cosa No sé Simplemente No sabía que hacer con ello Venga Vamos a Aprovechar el polvo que queda Apañado Ala Ya tenemos comidica Bueno pues ahora Vámonos para esa zona Cría que me mataba Mierda Suerte No me ha matado Y con el super pico este de los cojones Que es tan indestructible como efectivo Vamos a coger roca para delimitar los chunks esos Yo es que sé Igual puedo hacerlo Dos alturas a ver si aparecen Una vez los haya delimitado Limpiaré toda la zona La dejaré lisa A la altura Yo que sé A la altura en que he puesto los cuatro cubos juntos Y ya está Y con eso me apañaré la vida En fin Vamos a bajar en escalera Que es lo mejor En serio tío Ya Gracias Y ahora sí que me voy a poner las antorchas En la izquierda De las antorchas Que ha sido de ellas Da igual No me preocupa Ala Oh Que maravilla Oh Bendito Vale La próxima vez que haga algo así Recordadme que lo que haga es Hacia abajo Vale Me sale más rentable Que hacer la gilipollez que acabo de hacer Hostias Ah coño Digo ¿Qué ha pasado? Pero no Simplemente Las piedras estas Si simplemente lo que quiero es piedra para delimitar el espacio Voy a coger toda De aquí mismo Y ya está No tengo por qué complicarme mucho la vida Si encuentro hierro Pues mejor ¿Qué cojones? Nos ha jodido Eficiencia 5 hay Porque es que si la hay la quiero O sea Pero muy fuertemente La deseo con toda Mi alba Y mis gases Perdón Joder Necesito más espacio Vale Yo creo que de momento Tenemos así para delimitar Me cago en tu puta madre Coño Cojones Quita Tocino Tocino A ver ¿Dónde está el cruce? Vale Está aquí Perfecto F3 No Me cago en tu puta madre F3G Coño Aquí está el cruce de 4 ¿No? Si Aquí termina uno Empieza el otro Vale Pero ¿Por qué no veo ningún slime? Tío ¿De dónde coño ha venido ese slime? Me jodería Me jodería No No saberlo Y no Al final no encontrar nada Pero es una posibilidad que está ahí O sea Bastante posible que no encuentre nada Joder macho Las putas antorchas me Ay Dios ¿Ya? Pero que no Coño ¿Dónde están las antorchas? Aquí Joder Aquí yo también Cazco gilipollas Y las tenía ahí ¿Sabes? Los putos árboles Dios Que es 3 Uff Bueno Cuando tenga todo esto delimitado Ya os digo que me Yo por mi cuenta tranquilamente Me pondré aquí a picar A Yo que sé A ver A ver si podemos sacar algo en claro Porque es que Se me hace rarísimo Haberlo oído Y no volverlos a ver No sé si es por la posibilidad de spawn O no O por qué exactamente Pero vamos Que yo sepa Coño ¿Me ha empujado a la vaca? ¿Qué coño ha pasado aquí? Sí que es muy yo Que se me ha ido tío Que se iba para allá Loco Loco la colina este Los cojones Puta madre Mejor Qué dolor en el culo tío Qué dolor en el culo Bueno Seguimos 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 Tira Se aparece en mi vista Árbol de mierda Gracias A ver Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Este es otro Hostia Este no se hagan Venga va Joder Gracias Ahora hacia allá ¿No? Vale Pero este está más o menos Marcado Me voy a quedar Corto de piedra ¿Sabes? Flipas Va Voy a marcar Solo el contorno De este Joder Tronco No sé Cómo se me puede dar Tan mal Coño Bueno No es la mejor manera De marcar unos chunks Pero más o menos Se entiende ¿Vale? Ahora me tendré que poner A vaciar esto Como un puto maníaco Y a ver qué pasa Lo intentaré dejar Todo a una altura Igualada Y os mantendré informados A ver Si descubro En alguno de estos chunks Que aparezcan Cabrones de estos Venga Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis dar like Me podéis comentar Podéis suscribiros Desuscribiros Se me va a hacer de noche Me voy a ganar su puta madre Y gracias por haber estado Y seguidme por las redes sociales Si queréis Y hasta el próximo vídeo ¡Chao depredadores!